hola chicas cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy vamos a ir a las tiendas estamos aquí el sabadito vamos a salir un ratito a distraernos así que vengan con nosotros allá está el mateo mía salud en mucha chamara ya está haciendo calor pero porque está lloviendo no está 61 63 63 que se siente bien pero está lloviendo bastante mande hijo si guris se quedó en la casa estamos viendo como para ellas que la cámara estoy estrenando ver rosita rodrigo mateo y mía me regalaron esta cámara porque ya mi cámara ya no servía entonces yo grababa con mi teléfono así que me ganaron una camarita hoy que se les voy a enseñar con la llegada del espejo en algún lugar no tengo un espejo para que la vean pero es una nueva es una sony que son y no te acuerdas el número bueno es una sony 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 y estamos aquí es el 9 rosita como que no sabemos si tenemos que ver aquí tenemos que ver a caro se andamos pero bueno ahora sí ya ya va ahora allá viene rodrigo y mateo eso voy a ganar venimos aquí un lugar que se llama ostable como a stein ms que venden aquí como bb que aunque está bien deben barbie que lo vimos en la televisión y así que vamos a probar a mí me encanta el barbecue la verdad ¿Estás bien? ¡Vamos a la cámara! ¡No quemaste! Oigan, miren aquí está el menu. Yo agarre unas chilis, cheese fries. Y agarre un choc por barbecue sandwich. Y agarre mac and cheese, cheese fries. Pero yo agarre lo mismo que yo. Y Mateo un hot dog. Así que vamos a ver cómo está. ¿Estás emocionada, Mia? Sí, estoy emocionada. ¿Estás emocionada, Mateito? Sí, vamos a probarlo. Ojalá que esté rico. Porque la verdad, tengo muchas ganas de probarlo. Porque éste ya lo habíamos visto en la televisión. Así que voy a probarlo. Vamos a ver la persona. ¿Y usted? ¿Usted quiere probarlo? Sí. ¿Qué creo? ¿Qué creo? No! ¡Ya empieces al gato! Ok, ¿sí? Mira aquí está la comida de Mia. Aquí están los traidores de ella. Aquí está la mía. Y lo vamos a probar. Ok, la primera impresión. ¡Mami! ¡Mami! ¡Try it! ¡Try it! ¡Mimi! ¡Mimi! ¿Cómo estás? ¡Riquísima, verdad! ¡Está riquísima! ¡Pero le falta riquísima! ¡Mimi, mami! ¡Mimi! 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 ¿Y ustedes? Bueno, provecho, guys. ¡Muy provecho! Siguiente parada es... ¡Coscos! ¡Uy, lo oímos! ¡Estamos en el mismo tiempo! Estamos aquí en Costco esperando a papá. Estamos aquí en Costco esperando a papá. Y yo estoy arriba del carrito, miren. Yo quiero estar aquí. Sí, porque aquí... Así puedo andar aquí viendo y toda la onda. Oigan, me hice mi maquillaje hoy y me fascinó. Entonces te quito como la pintura, ¿verdad? Sí. ¿Nos pintamos los labios? ¡No! A ver, vamos a pintar los labios. Ok, ya seguimos aquí y nos pintamos los labios. Nos pintamos, estamos pegando a Rodrigo. Oigan, y ahora estamos aquí en PetSmart. Y vamos a comprarle un nombre... Un tag de nombre a Mateito. A Woody, a Woody, a Woody. ¿Qué iban a decir Mateito? Es Woody. A Woody. El perito que está en la casa. Sí, sí, sí. A Woody está para casa. ¡Ay, qué cosa tan bonita! A ver, a ver, a ver. ¡Voody! 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 Aquí está el color verde. ¡Voody! 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 Una pop-it. Ok, ok, ok. Una, dos. Mira. ¡Close your eyes! ¿Cómo estás? ¡Close your eyes! Una, dos y tres. Un caballito, bueno. Es un brincadeco. ¡Ay, qué bonito! ¡Voody! ¡Ay, papá! A ver, Rodrigo, ponle su de este. ¡COLÍ! Rodrigo le va a poner su collar que le compramos. ¿De té? ¿Cómo se llama? ¿Qué es smart? A ver. Te voy a bautizar, Woody. ¡Ah, va a ser matadito! Le llamo Matadito. ¿Wody qué? ¡Ah, qué qué? ¡Woo-hoo! ¡Woodie Torres! ¡Woo-hoo! ¡Hola! ¿Cómo se llama Mr. Woody? ¡Misro Sani! ¡Misro Sani! ¡Misro Sani! No, papi, está cerrado porque yo metí la cosita. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, Mr. Sani! ¡Woodie, a.k.a. alias Woody! ¿Cómo le dicen mí? ¡Woodie, mi gordito, mi negrito! ¡Woodie, woody, woody! ¡A ver, quiero ver cómo se le ve! ¡Mira! Amire Jones Isabella Romero Destin Williams, who's absent. Orion Pfeiffer Achievement Award Ellul Kelly Sheen Brandon Portin Colin Chapman Ahora es la oportunidad, ¿puedo tomar una foto? Oh, Ryan, por favor. Más información de la información, por favor. Now, welcome to the second grade and the second grade teacher. That was the second grade teacher. This is really, it was a really great skill to do. So we want you to thank all of you, for all of your hard work. todos los planos que hiciste cada día, domingo, 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 domingo y domingo. La hora que hiciste el plan para asegurarse de que nuestros estudiantes sean lo que necesitan. Ahora diré, no estamos planos. Ceremonia de segundo grado, que mía ya, ya acabó segundo grado, ¿lo pueden creer? ¿Se acuerdan cuando hablábamos todos emocionados porque iba ya al kinder? Y mira ahora, mira ahora ya se me graduó, ya, ya se va para tercer grado. Yo estoy muy emocionada porque ya va a tercer grado ella también. Y este, grabamos un poquito, se los mostré antes de estos clips. Mi niño me está hablando como diciendo, mami, yo no conozco esa parte de ti, ¿qué está sucediendo aquí? Woody, ¿qué está pasando, Woody? ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando, mi niño? Hola, dile, hola. Aquí sales tú, mira. Diles, hola. ¡Ve, Woody, Woody, ah! Dile, hola, yo soy Woody, aquí están mami y mi hermanita. ¡Apu! Bueno, hice ahorita una sopita de fideos. Estoy en el proceso de un puré de papa. Y estoy en la Everfire, estoy haciendo unas, este, un pollito. Así que bueno, eso es lo que vamos a comer ahorita. Pero ahorita vamos a comer primero la sopita. Mía, bájale tantito la televisión, porfa. O ponle pausa. Y sí, chicos, sí, chicas. Y aquí ando, ¿qué? Miren, me pinté la raíz del pelo. Y Rodrigo supuestamente ayer me dijo, te voy a hacer los rayitos. Porque los rayitos nada más los traigo aquí abajo. Me dijo, te voy a hacer los rayitos. Y a la mera hora eran las 10 de la noche y me dice, yo no tengo ganas de hacerte los rayitos. Dije, bueno, mañana me lo haces. Así que bueno, esperemos y este fin de semana me hagan mis rayitos. Y para sentirme sentir mejor, me dice, ay, se te ve bonito. Los rayitos se te ven abajo. Y yo, yo quería mis rayitos. Sí, papi, pero ¿por qué la tiraste toda la sopa? ¿Por qué no me esperas? Te dije que me esperabas que estaba caliente. No. Está caliente, ¿verdad? Yo le dije. No, no está frío. Miren, ya salieron. Quedan riquísimas aquí en la air fryer. Me encanta cómo quedan. Hola. 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 Acá está Woody comiendo. ¿Dónde está Woody comía? Ay, pero déjalo tantito, ¿ok? Ok. Hola, chicas. Muy buenos días y bienvenidas una vez a nuestro canal. Esta va a ser, ¿cómo le podemos poner? Una semana con nosotros. A ver, ya son las vacaciones de Mia. Mia ya está de vacaciones. Así que le vamos a poner capítulo uno de vacaciones con Mia. Así que bueno, ahorita. Episodio uno. Episodio uno. Sí. Y aquí estoy comiendo unos tamalitos con un cafecito. Mia pancakes con un chocomí. Chocomí. Chocomí, pero él lo tiene en una tacita. Y Mateo también. ¿Verdad, Mateo? Amén. Ya estamos desayunando, nos lavamos los dientes y nos vamos a ir de thrifting, ¿verdad Mía? Vamos a irnos de thrifting, es la primera cosa porque a mí yo traigo muchas ganas de ir de thrifting. Hola, hola. Digan hola. Hola, hola. Oigan, hoy es martes y vamos camino a jugar boliche. La familia. Así que bueno, yo la verdad estoy contenta. Yo pues saben que todavía no puedo jugar, pero hoy voy a estar con ellos jugando con mis ojos. Con los ojos voy a jugar. Y acá a la mía va emocionada. Quiero ir al parque. ¿Quieres ir al parque? Sí. ¿Y tú mía? ¿Bowling? Bowling. Ok, pues. Ya llegamos. Miren, así es como se ve. Ay, qué bonito. Me encantaría poder jugar, pero pues... No good. Yo creo que el más light es 6. El más light es 6. ¿Está pesada? Yo cuando estaba chiquita yo jugaba con el 6, mía. Está muy pesada. Entonces agárrala con las dos manos. Se agarra con las... Le puedes agarrar con las dos manos. ¿Así? No. No, no la sueltes. Así. Y tiras así. Be careful, be careful. Tu papá te va a enseñar, no te vayas a lastimar. O, acá hay más. Ahí va, ahí va. Mía, ¿te gustó? Yo tengo 5, 5 y más aquí de 3. ¡Oh, mira! ¡Vamos, papá! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Es muy grande Está muy grande ¿Ustedes ver ese humo que está allá? Es un nuclear power plant Wow, está muy grande Diles hola Hola Estamos aquí en una tienda que se llama G... no Es H-Mart Es H-Mart Que es de todo, venden cosas asiáticas Aquí hay un restaurante que es japonés Coreano Allá viene Rodrigo Mateo está aquí, estamos esperando Vamos a comer los famosos Hot dogs coreanos Así que... ¿Está contento? Sí, estoy muy contento Oigan, entonces estamos súper emocionadas Porque Mia y yo estamos obsesionadas Con todo lo de K-drama y todo Y nosotros vemos que comen los hot dogs así ¿Verdad Mia? Entonces nosotros vamos a... Mia ¿Verdad? Ok, Rodrigo trajo los corndogs ¿Qué es? ¿Y cómo se come? ¿Por qué se ponen? Primero solo, ya después con las demás cosas ¿No? ¿Estás emocionados? ¿Estás emocionada Mia? Ok Mia, tengo una Espérate, espérate ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? No ¿Cómo vas a decir? Como dicen las chinitas que vemos Las coreanas ¿Cómo dicen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es bueno! ¿Es bueno? Vamos a hacer como le hacen a ellos Que le hacen así Gracias, Máscoa Es que no he llegado al hot dog Mamá es el queso Oh, una parte es queso y otra es aquí Ay, papá Yo quiero llegar a la parte del hot dog Ustedes coman Pruébalo, no seas así una vez en la vida ¿Qué te lo da? ¿Está bueno? ¿Estás emocionada por la siguiente probada? Me comí la chachicha ¿Sí? Estaba rico Esto es como un chuchillo, ¿verdad? Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Muy bien! A ver, ahora la queen Es que no me da el espacio Sabe como la tienda de G-Mart Ah, pero nosotros compramos el de caja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Rico? ¡Muy bien! Está riquísimo ¿Está rico? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí están los chamacos Mateo Rodrigo se acaba de ir A ver si está este Si nos dejan entrar Porque parece como que va a llover No sé que nos vaya a dejar la lluvia Mira, traerla una cachucha Que compramos ayer ¡Está bonita! Y así como ven, chicas Ya ayer no pudimos terminar de vloggear Porque se nos murió la La cámara Y intentamos grabar con el celular Y eso Pero bueno Lo más que pude Ahí se los grabé Para que ustedes vean Pero Y tú ya se pelo bien loco Loca Y este Y estoy emocionada Porque aunque ando con mi pata Pero pues estoy aquí Saliendo Distrayéndome Así que sí Acá el otro Miren ¡Saludos! ¡El mateito! Oigan Actualización Que dice Los digo Que el botón Solamente Podemos ir Los fines de semana Así que vamos a ver Si podemos subir Al trencito Vamos a ver Si entre la semana Nos dejan subir Al trencito Todos teníamos ganas De subirnos al botón Ya animo Vamos a ver ¡Ah! No loco No me acuerdo de que va a ir No me acuerdo de que quede que vamos a... No me acuerdo de que vamos a... Es que nos dijo a lo de Yoaquín y él se va a ir a estacionar Porque no puedo caminar mucho Miren qué bonito se ve ah sí oigan te acuerdas la última vez que yo me subía el trencito era cuando estaba de colores ah sí ahorita ya no sabía que ya tiene los colores de la High Point Universtory ah sí y van a ir abajo ay qué lindo qué bonito k a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Miren, ya llegamos. Bueno, ya llegaron estos con la comida. Yo agarré un mondongo. Y Mía está comiendo taquito con arroz. Y Mateo también. Y Rodrigo una quesadilla. Y unos tacos ya. Y unos tacos. Así que buen provecho. Hola chicos. Hola mía. Hola. Estamos aquí celebrando a Rodrigo. Ella del padre. Es como uno de sus lugares favoritos a Rodrigo. Miren que rico. Mateo, ¿tú te perdiste? ¿Papas? ¿Sí? ¿Cómo te sientes papá? Con mucha risa. Es que el filtro del micrófono está todo lleno de comida. ¿Ya? Aquí ando con mi niño, así con el tío. ¡Miren que bueno! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!